¡Aplausos! Eso es personal Así mismo es Félix, ¿tú estás dispuesto a agarrar piña? Porque esto es fuerte, ¿verdad? Claro, estamos dispuestos para todo Para todo, para todo ¿De dónde es Félix Vázquez? Zambrana Bajo Cotuí Cotuí ¿Cuándo te interesa por la bachata? ¿A qué edad te interesa por la bachata, Félix? Desde el nacido O sea, que ya tú en el vientre de tu mamá Ya tú estaba, ya tú estaba Mi mamá me decía que yo me movía mucho Y ella pensaba que yo iba, me iba a morir Me decía que el muchacho que se mueve tanto O sale inquieto o se muere Y tú, y bueno, un ejemplo que ella está vivo, ¿no? Ya lo sabe Claudicel Yo quería preguntarle a Félix Vázquez ¿Cuál ha sido su artista favorito para él visualizar? Y decir, bueno, voy a continuar a esa línea, esa línea Por ahora tenemos mi artista favorito Félix Vázquez, tú vayatón Pero siempre me estuve guiando por lo que fue este muchacho El conocido Oscar Zarante No, no, no ¿Cuál? Eladio Romero Santos Ah, Eladio Romero Santos Eladio Romero Santos Era muy bueno, muy bueno en esa época Eh, de hecho No sé si tú has notado que en la presentación es mía Yo siempre tengo un tema de Eladio Eh, la muñeca Eh, eh, toco este tema Tiene un reporte Tiene un reporte Que tú has dicho en fiesta Que tú eres el sustituto de Antonio Santos No, no te me apriete No, no No te me apriete Por ahí te me va a apretar No Puede ser Puede ser Porque ya tú sabes que Esto va de generación en generación Ah, eso Generación en generación Eso sí es verdad Quiero preguntarle a Félix Vázquez también ¿Quién le ha cerrado la puerta? Si ha ido a algún programa de televisión Alguna presentación Algo así Que alguien le ha dicho Tú no tienes talento, tú Te la han puesto difícil Sí, te la han puesto difícil Te han cerrado la puerta Dicen que ¿Y este loco? No, en verdad Tú recuerdas que yo vengo De un programa que le llamaban El Bachatón Ah, sí, sí, sí Eh, pasé mucho ahí, sí ¿En qué año fue eso del Bachatón? 2003 ¿Hace mucho? Sí Ah, pero tú tienes mucho tiempo en la bachata, Félix Sí, sí, tenemos Estamos hociando Estamos galeando Como le dices Estamos galeando Desde unos añitos atrás ¿Es cierto que cuando eso Fefita era menor de edad? Ella, Fefita tenía como Sus 78 años En ese momento Está trabajando Está trabajando un proyecto nuevo ahora Está trabajando tu bachata Dime Si tiene apoyo dicográfico Y qué canción está promoviendo Telemicro Ah, Telemicro Gómez Díaz Te estaba metiendo El apoyo, el apoyo Claro Y un Tengo un empresario ahí que le llaman Duani Pérez Ahí Ese duro, ese duro Ese duro Ese duro Ese tigre te ha bajado con el proyecto Ya lo sabes Y no, Duani, te doy las gracias Te doy las gracias En verdad por el apoyo Gracias a tu esposa En verdad me siento bien Siento bien Desde que nos conocimos Que hace un tiempecito Sí, hace un ratico Sí, hace un tiempecito largo Ahí en la Duarte Pero ahí vamos Pero ahí vamos Ahí vamos Y gracias a Dios Hemos encajado Sí Tanto del elenco de Telemicro Que nos han apoyado Sí, sí, sí Vamos a darle las gracias a Gómez Díaz Que ya estamos Estamos en la empresa No, no, ya estamos metidos No, ya tú sales Tú sales más que Gómez Díaz Ya en Telemicro Y tú suenas más Sí ¿Qué le inspiró a Félix Vázquez Con su canción El Idiota? ¿Viste tú que le escribiste? ¿Algún idiota? ¿Le quitaste a una mujer algún idiota? Mira ese tema Ese tema Recuerdo como ahora Fue en plena pandemia Ese tema yo fui a una fiesta A Boca Chica A Boca Chica Que me invitó mi amigo y hermano De mi compañero Del bachatón Juan Esteban Y que Dios nos lo tenga en gloria Me invitó a una fiesta Ese tema de Bersi Félix Bersi Félix de allá Y mío Entre los dos lo hicieron Exacto Yo escuché Hice un pedacito de ese tema Digo Bueno yo sé Un pedacito de ese tema O sea tú Perdón El tema de los dos Pero tú hiciste un pequeño O sea tú Tú escribiste las primeras estrofas Y él continuó Exactamente Ah perfecto Exacto Él me dio idea Nos dimos idea Le dieron idea Le dieron idea Al igual que Pero quién tuvo la idea central O sea quién tuvo la idea central del tema Su servidor Ah ok El tema es tuyo Juan Esteban colaboró también Me dijo Incluso Juan Esteban No lo diga a mí Ah ya que tiene Sí sí está bien Pero estamos aquí Estamos aquí Juan Esteban Juan Esteban colaboró bastante En ese tema Me dijo Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Vamos a hacerlo así Yo tengo una idea Yo me meto en un estudio Ahora mismo Y a mí yo no necesito De nadie Para que nadie me diga Me dirija a vos Ni me dirija a nadie Yo dirijo todo Amén 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 ¿Cómo que dice el tema idiota? No te apenes Porque hubo otro en tu vida Y una idiota Que dejó el almerida Si pudiera ¿Cómo que dice? Cambiaría tu destino Eres imbécil Ay mamá Sí Con sentimiento Con sentimiento Ahí viene también Es un temazo Ahí viene Amor a manos llenas Sí Muy buen tema Yo lo he escuchado Muy excelente tema Ese va a ser otro palo Claro Ese va a ser otro palo Félix Yo siento Que la bachata Está un poco Poco rezagada En sentido general Excepto Tú Que te veo fajado Que te veo sonando Por todos lados En telemicro En las emisoras De los pueblos De grupos de medios telemicro Y en otras emisoras Pero yo siento Que los bachateros En sentido general La mayoría Están rezagados No tienen temas nuevos En poca palabra Yo siento Que ahora mismo El único que está trabajando Por la bachata Es usted De la nueva generación Puedo decir Es que los viejos No están haciendo nada Félix Está recogido Está recogido No tenga miedo No tenga miedo Dime un tema nuevo De Yo Evera Dime un tema nuevo Yo Evera ¿No tiene? No tiene Dime un tema nuevo De quien De Zacarías No tiene No tiene No hay Recogido Frank Reyes Que está ahora mismo ¿Verdad? Sí Sí Pero yo Y la canción de Yoca Que son antiguos Están sonando Ahora Fíjate que las canciones Son las que están sonando Yo diría Yo diría Que los rangos Se respetan Ajá Existen niveles A nivel musical En todo Existe un nivel ¿Me entiendes? Sí, sí Existe un nivel Pero están de culado Hay que tener mucho cuidado En cuanto a eso Sí, yo lo que veo mal En realidad Sí Es que la nueva generación De ahora Nosotros La nueva generación Nos estamos enfocando En grabar En Tocamos una fiestacita allí Tocamos De esto comemos Ya De fiesta en fiesta Se han recortado Se han recortado Exactamente El talento de otros Sí, sí, sí Eso yo lo veo mal Sí ¿Tú crees que hay mala fe En la música bachata? Yo veo como que No se unen los bachateros Por ejemplo Tú puedes hacer una canción Con Yo Evera Para impulsar Los nuevos talentos Pero los bachateros No lo hacen Sin embargo Los urbanos lo hacen Que a veces Yo te digo algo Sí Sin miedo El bachatero La mayoría De nosotros Los bachateros Son egoístas Dime uno Que es egoísta De los tradicionales No, me doy reservo Uno No prodigo En general No tengas miedo No tengas miedo Búscate su view Mira yo tengo Bachateros Amigos míos Amigos míos personales Sí Que antes me tiraban a mí Todos los días Sí Ya hoy en día Sienten envidia Uno que Existe mucho Siente envidia El caballero de la bachata Te tiene envidia ¿Quién caballero? Ese como que se llama Carlos Marine Carlos Marine Te tiene envidia a ti No, no Eddie López Que es como de tu camada No, no, no Son todos mis amigos Pero ellos lo saben Que así en esto existe Este tiene de Martín ¿Quién? ¿Quién? El caballero de la bachata No Este tiene envidia No, no Carlos Marine En realidad Hermano mío Es de lo bueno Es de lo bueno En realidad En realidad No, no No puedo decir Porque he tenido Poco contacto Yo le quería Necesita ayuda Le quería preguntar a Félix Que si él no ha pensado Tener una colaboración Con algún artista Ya sea de un vocero Con yo y vera Pero también Recuerda que tenemos Una colaboración Con allá en Colombia En Colombia Sí, con Jorge Celedón Con Jorge Celedón Jorge Celedón Jorge Celedón Exacto ¿Cuánto te está cobrando Yo de vera Para hacer un featuring? No, nada Sí Nada, nada Esos tiros no hacen nada gratis A mí no Con papá no Con papá no Yo te quiero Te voy a decir algo Dime ¿Qué bachatero ahora mismo? Ahora, ahora mismo Está más En el medio que yo No, nadie está Nadie está Tú, tú crees ¿No te salgo hasta la sopa? No, eso es verdad Es verdad Eso es así Hay que reconocer Que tú eres El único bachatero Que está 100% 24 7 apoyando el género Y tu carrera va en ascenso De verdad Yo te felicito mucho Yo salgo de mi trabajo Y yo no descanso Eso es verdad Voy aquí, voy allí Voy aquí, voy allí Yo no descanso A mí me consta Porque no pasan dos minutos Porque si me hay un flyer Que voy para tal sitio Hay otro flyer Exacto Feliz Feliz De aquí el sábado ¿Para dónde que vamos? ¿Para dónde? Para Radio 24 7 Con mi hermano Sansón Batalla Exactamente Vamos para allá Pero el jueves ¿A dónde estaremos? El jueves de la semana entrante El jueves de la semana entrante Vamos a estar De extremo a extremo Con la orquesta completa En vivo Eso Pero ya La semana de arriba Estaremos aquí en el Canal 9 Con la gente de Iván Ah, pero bien Pero bien Pero bien El 16 de abril Estaremos allí ¿Quién te está vaqueando? ¿Te está vaqueando un chipero? Ay, ay, ay ¿Estaremos allí con tú de nuevo En Colmado? Eso es la bomba Eso es en Semana Santa Ah, pero unos picoteos buenos Pero el 26 estaremos en Jimaní Oh, pero bueno Bueno, yo creo que usted casi Reduciando el telemetro Pero Se está picando, sí Si Dios nos permite ¿Dónde estaremos? Agarrando Ah, pero es un itinerario Lleno, lleno Estaremos de gira En los Estados Unidos Lleno, lleno Entonces eso es trabajar Sí Tú a mí no me ves No me ves haciendo Haciendo Yo lo que publico Lo mío Yo no me interesa Vuelvo y te repito ¿Quién te invierte? ¿Eso es costilla récord o qué? Porque Si no tiene una vaina detrás Hay un chipero No, no, no Lo tenés legal, legal Legal, legal Y ahora telemicro No, 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 está bien Estamos con los más fuertes De aquí, de la zona O no A nivel nacional Eso es verdad Eso es verdad Félix, ¿quién hace los arreglos De tus temas? Yo mismo No relajes Yo mismo Tú le hiciste el arreglo a idiota Claro Yo fui lo modernista Y el otro tema que viene Que se va a hacer un palo Amor a mano llena Va a hacer un palo También hay otro tema Que me gusta mucho Que lo escribió Tu amigo y hermano Rafi Pérez Yo quería verme lindo Quería verme bien Eso arregla Por ahí tengo la nota Me lo mandó a hablar Tienes que mencionar a Rafi Pero bien, pero bien Rafi es mi hermano Es un perejito Un perejito ese No, es una bachata Una bachatica cómica Sí, sí, sí Me la mandó así a hablar Y yo me metí con Kiko Kiko Tu amigo Kiko Estudio Kiko Estudio Ah, pero Kiko Muy bueno Saludos para Kiko Y vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así ¿Cómo quedó? No, excelentemente bien Quedó el tema Feli, mi hermano Gracias de verdad Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ustedes Esta plataforma Esta plataforma es tuya Siempre y cuando quiera venir Que tenga algo nuevo O no tenga nada Ven y siéntate aquí Hablemos de bachata Sí Y también recordarle a Feli Que de sus redes sociales Su teléfono Para cualquier información Que lo contacten Por esa vez Feli Fázquez Tú bachatón Es más, yo comprometo A Feli Fázquez Antes que diga las redes Nosotros vamos a hacer Un programa de bachata Los domingos aquí Vamos a hacer un programa De bachata En vivo, en vivo Bachata para bebé Esto vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a subirlo Hace mismo Estos redes, Feli Feli Fázquez Tú bachatón En todas las redes sociales Ahora tu número Ah, sí Los números de contacto 809-319-0467 Déjame buscarle Estados Unidos Busca el de Estados Unidos Sí Dale un número ahí, señores Que esto es para esto Y recuerda el número De los DJs también Que están fajados Con Feli Fázquez Así es Recuerden, señores Mira, mira Que tienen que suscribirse A este canal Activar la campanita Para que cada vez Que nosotros subamos un video Le llegue la notificación ¿Qué me ve? Yo no veo ahí A Claudia ¿Qué es ese número? Míralo ahí Compré, come Van a tener que comprar lentes Sí, sí Aquí tenemos Una lupita 1-3-4-7-3-6-1-20-30 Repito nuevamente 1-3-4-7-3-6-1-20-30 Ahí se pueden comunicar Ahora vamos a darle Joaquín Núñez Eh... El de Tito J. Jr. Ah, pero es Pero internacional Internacional Da los números ahí Da los números ahí Feli Señores, Feli Vázquez Bachatero Internacional Bachatero que viene subiendo Como la espuma Señores Así es A cuidado Antonio Santos Este es el sustituto De Antonio Santos Nada que nada De Zacarías Ferreira Y tú el que se aparezca En el medio A los bachateros que se recojan Que llegó Feli Vázquez Mira, dado tú Vamos a ver Si lo veo de lejito ahí Es que tú tienes Lo tienes bajito Ok, este es J. Vargas Este es 829-358-5111 Para contacto de Félix Vázquez Señores En el sur En el sur Así que ya lo sabes J. Vargas 829-358-5111 Se me fue ahí Es que tú le quitas la vaina Bueno, ahí está Ya lo vimos el número Señores Recuerden que este es Félix Vázquez Así es Tu bachatón Bachatero que viene subiendo Como la espuma Nada que nada Que recoja Antonio Santos Que recoja Zacarías Ferreira Que recoja Fran Reyes Que llegó Félix Llegó Félix Así es Muchas gracias Félix Vázquez Gracias, gracias Gracias a ustedes Y yo soy de la casa ya Así es Te dije Te dije Que estamos aquí Y es que me voy Te dije que me voy Eres un idiota Te di mi amor A manos llenas Aquí no supo valorar Hay talento Hay talento Le di mi amor A manos llenas Aquí no supo valorar Eso Tanto amor Tanto cariño Que era vago Como un niño Y no paro de llorar Sabroso Bueno Eso está bueno Claro Gracias 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 Paso